Música Locuras de poetas Urran las vísceras y un papel Que llevo como espada y escudo Para poderme defender De todos esos miedos Que me quieren alcanzar Para no dejarme avanzar A veces el mal tiempo Ayuda a seguir Mirando con deseos el futuro Siempre es mejor lo que está por venir Y el deseo de seguir El deseo de seguir Locuras de poetas Una lapicera y un papel Mirar hacia atrás Todos los caminos están Abiertos para mí Solo hay que caminar Y las puertas solas se abrirán Las puertas solas se abrirán Y 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 las puertas solas se abrirán Para poderme defender de todos esos miedos Que me quieren alcanzar para no dejarme de avanzar